Música Hoy te vamos a mostrar las nuevas herramientas que estamos desarrollando para que sepas el valor de tu casa ¡Vamos al aviso! Música A partir de 80.000 publicaciones de inmuebles y luego de un fuerte trabajo de depuración, segmentación y la utilización de distintos algoritmos podemos llegar a obtener el valor para 109 localizaciones en el Gran Buenos Aires y para todo el ámbito de la ciudad ¿Cómo es esto? A partir de estos valores medios para cada una de las zonas vos vas a poder llegar a saber cuál es el valor de tu casa De esta forma vas a tener el valor de cotización de casas a la venta para 109 localizaciones del Gran Buenos Aires y todas zonas en donde encontramos un mínimo de 50 casos en oferta En algunos casos se llegaron a encontrar hasta mil, más de mil casos de oferta de publicaciones de casas a la venta ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a entrar al portal reportoinmobiliario.com Lo que vamos a tener es este gran mapa en el que de alguna forma vamos a poder acercar el mapa nos vamos a poder también hacer un zoom de la zona que a nosotros nos interesa conocer y acá vamos a ver también a la derecha de nuestra pantalla vamos a tener, vamos a poder segmentar por tipo de operación si es venta o alquiler tipo de inmueble y también cantidad de ambientes que nos interese conocer el valor Acá lo que vamos a ver es básicamente parte de la ciudad de Buenos Aires parte de Gran Buenos Aires y estamos viendo que hay mayor cantidad de manzanas pintadas del lado del Gran Buenos Aires obviamente porque hay mayor cantidad de oferta de casas en el Gran Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires Esto nos permite ver por manzana por manzana cuál es el valor metro cuadrado o el valor medio de esa manzana y esto va a ir variando va a ir variando obviamente porque va variando el componente de la oferta acá no es solamente el valor por barrio sino que nos va variando el componente de la oferta ¿Por qué? Porque puede que en cuatro manzanas linderas tengamos distintas cotizaciones porque es muy probable que haya distinto componente de oferta tuvo una manzana con respecto a la manzana de enfrente Los valores medios más altos los encontramos en algunos básicamente en zona norte y algunas urbanizaciones cerradas por ejemplo Santa María de Tigre con un valor medio para una casa en oferta de venta sería 615 mil dólares Aires del Pilar está segundo con un valor medio de 597 mil 500 dólares Nordelta por ejemplo con 570 mil dólares de valor medio en Nordelta tenemos 821 casos en oferta de venta a Casuso también con 169 casos y un valor medio de 550 mil dólares por otra parte si vemos cuáles fueron los valores más altos en otros corredores puedo destacar Parque Leluar con 280 mil dólares de valor medio y en la zona azul Manuel Gonet con 255 mil dólares por otro lado los valores medios más bajos de oferta de venta los vamos a encontrar en las localidades por ejemplo de Dock Sud con 45 mil dólares de valor medio Hudson 80 mil dólares de valor medio la localidad de Merlo con 90 mil dólares de valor medio y Paso del Rey con 95 mil dólares de valor medio Otras localidades características del Gran Buenos Aires de las que les podría decir el precio que informa nuestro sistema podría ser Vicente López con 505 mil dólares de valor medio para casas a la venta San Isidro 450 mil dólares en San Isidro nos aparecen 686 casas a la venta Ramos Mejía con un promedio de 200 mil dólares con 313 casos de oferta la localidad de Banfield el valor medio 180 mil dólares Lanús Oeste 150 mil dólares Florencio Varela 109 mil dólares Iomorón con 136 mil dólares Seguramente este servicio va a ser muy útil para que puedas saber cuánto vale tu casa y ten en cuenta que estamos extendiendo este servicio también para las principales localidades del interior empezando por Córdoba, Rosario y Mendoza Esto fue Reporte Inmobiliario TV